Marcela Tauro marcó el punto más cuestionable de Alma Maradona, no quiera el hijo de. El drama griego que recrudeció tras la muerte de Diego Maradona tiene un nuevo capítulo. Ya que al fin los ocho imputados en la causa serán llevados a juicio. En ese marco, Alma Maradona habló con intrusos y luego Marcela Tauro dijo lo que piensa sobre ella con respecto a sus hermanos. Todo empezó cuando Pampito indicó que hay quienes señalan a los hijos del 10 como chupasangres cuando son sus legítimos herederos. Y Marcela marcó que había sido el propio Diego quien los había puesto en ese lugar. Especialmente a Gianinna y a Dalma, que recientemente habló de su infancia y las adicciones de su papá. Maradona fue el primero en decir que Dama le habría robado, que había viajado a Montevideo y sacó una cuenta de no sé cuánta plata. Y si te pones a ver los valores, no son iguales para todos los hijos. Hay una diferencia, marcó la panelista. No tienen que ver las chicas. ¿Pero quién es más hijo? Para Diego había dos que eran más. Era un ser especial, siguió la Tauro, en alusión a las hijas que el ídolo popular tuvo con Claudia Villafañe. A continuación, Marcela explicó, filosa, ¿por qué no le cierra la mamá de Roma y Azul, Dalma todo bien? Pero al hijo de Verónica Ojeda no lo quiere. ¿O no te enteraste? Gianinna sí. No tiene por qué quererlo, pero bueno. ¿Comillas y saben quién quedó desamparada? Hanna, que alquila, añadió y cerró. Y hoy en día las chicas están en guerra con las tías. ¿Por qué? Porque quedaron con Morla, que se tuvo que ir del país, hasta hace poco estuvo viviendo en Inglaterra. ¡Gracias! ¡Gracias!